Federico Storani, dirigente radical, abogado, profesor titular de Derecho Político de la Universidad de La Plata que esta mañana nos reciba. ¿Cómo estás Federico? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Gracias por recibirnos. Voy a entrar por acá porque escuchábamos más temprano a Mauricio Macri insistiendo con esto del curro de los derechos humanos, ¿no? Y la verdad que no hay muchos repudios más allá de los obvios al respecto. Y además en un contexto en el que parece casi que naturalizado que quienes quieren ser presidentes o son legisladores en Argentina hoy tengan un discurso negacionista sobre lo que ocurrió. ¿Cómo ve todo eso? ¿Le preocupa? Bueno, obvio que lo veo como nefasto. Yo vengo, pero no es una cuestión personal. Pero igual personalmente me atraviesa muy fuertemente porque durante la dictadura militar yo tenía una militancia muy activa en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en el Departamento Juvenil de esa Asamblea y posteriormente continué siendo miembro de la Asamblea Permanente. Por lo tanto, no solamente la viví, la conocí en numerosas salidas al exterior de manera muy, muy cuidada. Llevábamos información a Amnesty internacional por lo que estaba pasando en la Argentina. Cuando en el 79 vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me entrevisté también con la Comisión Interamericana en ese momento, que recuerdo que había ganado la selección juvenil de fútbol y pasaba por la puerta haciendo provocaciones, que era una cosa montada por los servicios. Por lo tanto, ser negacionista de eso, de la etapa tan negra, oscura, compleja de la historia argentina, dolorosa, me parece una locura, es no tener memoria o ser cómplice también. ¿Le genera incomodidad que el radicalismo esté ahí dentro de esa alianza, en donde hay un Mauricio Macri hablando del curro de los derechos humanos? Me genera la posición de él, porque hay otros sectores que tienen otra posición. Dentro del propio radicalismo no soy el único. Como pensaba yo, me gritaba con Sergio Caracachof, que es secuestrado y asesinado por la dictadura militar, con Mario Abel Amaya, otro también de Trelew, con Hipólito Solárez de Goyen, que dirigía el diario La República, que era el exilado radical, el tiro radical en el exterior. Es decir, claramente me molesta y tenemos posiciones diferentes. Ajá. Bien, se suma Nicolás Márcico. Federico, ¿cómo estás? Te pregunto también porque, ¿sabes qué? Con respecto a lo que fue el lanzamiento de Gerardo Morales, con respecto también a la foto después en la falda de Morales con Larreta, parecía estar conformándose, ¿no? Hay un tridente junto con Carrió para impulsar alguna posible candidatura en ese sentido, las dudas de un sector de la UCR sobre si tiene que haber un candidato radical. ¿Cómo crees que va a desandar eso de cara al cierre de los frentes en mayo y de listas en junio? No, la decisión nuestra hasta aquí es ir con un candidato propio a las primarias abiertas, simultáneas y oriatorias a las PASO. Y el lanzamiento de Morales en el Cine de Gran Rexa, junto a eso. Y casi sobre la marcha de ese acto se produjo el triunfo en la falda de Córdoba, que dicho sea de paso, porque a veces ponen todo en la misma bolsa, pero bueno, el candidato es radical. Y se dio una anécdota curiosa. Mientras Larreta hablaba, la gente coreaba Gerardo, Gerardo, es decir, eso incluso fue reflejado en las redes sociales, y en más con sonido y en más en videos. A ver, nosotros aspiramos a liderar legítimamente el espacio en el cual estamos, y si bien cualquier variante posterior es posible, claramente estamos con todo el esfuerzo y la militancia orientada a liderarlo con el candidato radical. Federico, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda. Hay sectores del radicalismo que presionan explícitamente por un acercamiento con Javier Milei y con el grupo de ultraderechistas y libertarios. ¿Crees que puede haber consenso del radicalismo, o que esto puede generar alguna ruptura en el interior de Juntos por el Cambio, en caso de darse? No, eso estalla. Porque nosotros no es que lo vamos a decir, lo decimos ahora aquí en la campaña. Desde el año pasado hubo un documento, una declaración presentada por el radicalismo en la mesa de Juntos por el Cambio, creo que ustedes la recordarán, donde se dijo claramente que no existía ninguna posibilidad de un acercamiento, una alianza con esos sectores, por miles de factores. Es decir, no personal, ni siquiera lo conozco en mi ley, pero me alcanza y me sobra con lo que manifiesta, con sus ideas. Es un negacionista, no solamente de lo que hablábamos recién, sino también del calentamiento global. Hay que preguntarle a los productores en todo el país si existe o no existe calentamiento global. Es decir, en ese sentido, la línea de Donald Trump y Jair Bolsonaro. Es decir, claramente se inscribe en la línea del negacidadismo. Es misógeno, es decir, niega los derechos de la mujer cada vez que puede, incluso subestima muchas de las conquistas en las cuales nosotros hemos sido parte y hemos apoyado abiertamente. Es también un enviozador extremo del mercado que llega a plantear la libre circulación de armas sin ninguna regulación, hecho que produce no una tragedia por vía, varias tragedias por vía en la principal potencia del mundo, Estados Unidos, por el lobby de la asociación del rifle. Y algo parecido plantea en materia de venta de órganos humanos. Es decir, para decirlo brutalmente, a los sectores más vulnerables en su momento es posible verlos vender un riñón para comprar un bife, qué sé yo. Con esas ideas, además de sus relaciones internacionales con Vox en España, el lidero del franquismo en España, o con Meloni en Italia, fascista, si las hay, que no tenemos absolutamente nada que ver. Y si algunos sectores coquetean con eso, o para decirlo en términos futbolísticos, en algún centro, no solamente esa declaración, claramente, puso un límite, sino que si se llega a dar derecho, aún violando esa declaración, esto no puede continuar. No está en nuestra mirada la posibilidad de una alianza. Federico, yo sé que usted se posicionó cuando ocurrió lo del viaje al lado escondido, los chats. Ayer leí, me pareció increíble, que se iban a llevar adelante allanamientos para ver quién había hackeado el teléfono de Alessandro. No digo que esté mal, está muy bien que se investigue, pero no se investiga el elefante que nos pasaron por adelante a todos, que es justamente de Alessandro, hablando con la mano derecha del titular de la Corte Suprema de Justicia, o arreglando con algún juez que le mandaba un auto, que le mandaba otra cuestión. Ayer hubo un evento muy importante, usted sabe, aquí en Argentina, habló la vicepresidenta, y se habla de esta persecución que se da a través de los medios de comunicación y de la justicia. Usted es hombre de ley, por eso me gustaría escuchar su opinión sobre lo que ha pasado con la causa vialidad, con este juez que se toma un mate, con el logo del equipo de fútbol que juega en la cancha de Mauricio Macri. Bueno, usted sabe todo lo que ha sucedido, así que su opinión con respecto a esto. Bueno, mi opinión no es oportunista porque lo dije en su momento. Yo califiqué en su momento el episodio como un verdadero escándalo, como un escándalo que debía ser investigado profundamente, que mínimamente tiene incompatibilidad de intereses que tienen que preservarse, que tienen que ser totalmente transparentes. No es posible que dueños de medios de comunicación inviten a un lugar privado como ese, que a su vez está con papeles bastante flojos, digamos, nada más ni nada menos que a jueces en lo general económico, a jueces federales, a jueces administrativos, a fiscales, y ese tipo de connivencia es un contubernio inadmisible que debe ser investigado porque luego no pueden tener la suficiente imparcialidad para llevar adelante numerosas causas que son extraordinariamente importantes. Bueno, obviamente reitero mi opinión sobre eso. ¿Y de la causa vialidad? Bueno, la causa vialidad está en curso. Yo la verdad que no la conozco tan profundamente, no la he seguido tan profundamente, es muy voluminosa, pero es una causa en curso. Las famosas tres toneladas, claro, pero lo vimos a Luciani jugando al fútbol en la cancha de Mauricio Macri, en la quinta de Mauricio Macri, y al juez también. Bueno, yo creo que los distintos reparos que se han planteado vía judicial, me parece que muchos de ellos son atendibles, yo no me llevo por lo que son instalaciones de algunas figuras desde el punto de vista judicial, creo que tienen una gran distribución mediática, pero no puedo opinar sobre el fondo de la cuestión porque no lo he estudiado debidamente, no quiero ser terminario en ese sentido. Estorani, muchas gracias por recibirnos.